El paisaje Póngale cielo arriba, cielo por dos mitades, un rebaño de nubes, un árbol solitario, ponga una raya al medio, pero lejos, muy lejos, y déjeme quedarme soledad por mirarla. Por ver atardecer, porque sí, para nada, por ver volver las tórtolas simples, crepusculares, déjeme en esta orilla donde miro hacia adentro y donde me padece como un niño la sangre. Déjeme ser la greda, yo me conozco el aire, entre ser y no ser me da por ser callada. Un bulto de silencio donde el viento se queda demorado, de piedra, detenido un instante. Él siempre deja un poco de polvo, compañero, un arenal de adioses, un bailarín cansado, a quien hace mil años llamamos remolino y hace girar, girando sobre un pie a la distancia. Así se hace el paisaje, de mirar el origen, cielo arriba los ojos y debajo la sangre. Tengo, si es por tener, los sagrados oficios. Tengo de hacer el pan, de amasarlo temprano, de taparlo a la hora que el sol trepa a los pájaros y dejarlo que crezca como un fruto en octubre, lentamente, a la sombra patriarcal de los árboles. Tengo, si es por tener, la leña del quebracho que me caldea el horno desde lo rojo al blanco. Tengo que, cuando vienen los míos de la lluvia, tengo pan y me suenan a trigo las enaguas. Tengo que, si lo pongo como un sol en la mesa, mis hijos parpadean, ríen encandilados, hasta que traigo humeando una hollada de locro y mi hombre parte el pan sobre su pecho grande. Y ahí, entre sus voces laboriosas y lerdas, miro caer la luna en lentas rebanadas. Entonces, sí me acuerdo. Al paso del recuerdo, me acuerdo de a pedazo, me acuerdo y no me acuerdo. Voy llenando los platos, ausente del sonido, como mirando atrás, como atrás del pañuelo, y mientras vuelco el frito de pimentón al rojo, siento que de repente se derrumba el olvido. ¡Oh! Y una se pasa el año soñando con la albahaca. Pasa que nunca pasa el año mujeriego. Una anda de soltera sin levantar los ojos y aprende entre las viejas el tacto de los ciegos. Una guarda en la oreja algunas picardías, picaduras de abejas y cuentos de velorio. Siembra albahaca la orilla de la acequia sonora hasta que el carnaval suelta todos los toros. Y más luego el puglia y fusila la tristeza, y una no sabe nunca quién le ardió la pollera. La cosa es que una tiene de azufre los sentidos, y ahí nomás de espaldotas cae a la primavera. Es diablo el carnaval, sabe toda la maña. Pellica en los fortines inocentes de harina. Le challa al pobrerío tanta alegría simple que el miércoles nomás Todo queda ceniza. Después vienen los lloros, vuelve lo cotidiano, y si hay suerte, una tiene quien le ronde las casas. Más rápido que pronto hay que parar el rancho. Porque viene el otoño cansando la vidala. Todo para juntar los míos en la mesa, y contar lo que tengo con los dedos del alma. Fueron largas las lunas, y los hijos crecieron, y la muerte no pudo darnos vuelta a la taba. Esta es la hora linda. Todo vuelve a su sitio. Transparente el recuerdo se quiebra en las cucharas. Todo se me figura como rezar a solas, y es como si comiéramos dentro de una campana. Atrás, la noche espera parada en los nogales, y un aroma de albahaca pasa arriba en el viento. Transparente el recuerdo se quiebra en las cucharas.